Música Música ¡Está la bravera! A ver si empezamos entonces Que suene la uña, que suene la uña A ver los que vieron a bailar Música Música Ay, ay, ay. Los que vinieron a bailar, que levanten la mano. Los que vinieron a bailar, que levanten la mano. Vinieron a bailar, los que levanten la mano, las dos manos, las dos. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buenas noches Gracias por haber venido ¿Cómo se siente ahí? No, 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 no Chao, chao Cambia Algo está cambiando Y es que yo no lo veo salir Esta calle no subía brillar Es por ahí siempre estaba en tu soledad Y las nantes que se fueron Las que no volverán Tus partes en el parque no estarán Acuesta con el martín Te morí mal Es ver a un poquito Me son los lentes Los secretos de la vida Las dos trajes Ahora son casi de ver El destino que me da Voy a dar un punto Para llegar a mi libertad Si lo que me rodea Regresé Seguiré respirando en mi pared Aguesta con mi alma Y es que yo no lo veo salir Esta calle no subía brillar Y es que yo no voy bien Para llegar a mi generic viaje Cuando se sufríe estén Este mar ve- terrible Y es que yo no lo veo salir Y es que yo no lo veo salir Deberto, margándome el brazo con las manos Tarde de mi barrio, alzar, cerca de la noche de años Como todo el amor, que yo hago en el extraño Algo está cambiando 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 Esta calle siempre estaba Y las gentes que se fueron, tal vez no vuelvan Estar diseñando el parque, ¿dónde estarán? Algo está cambiando Algo está cambiando ¿Qué? Algo está cambiando ¡Gracias! Nuestro primer cancillo, cambia pronto lo van a escuchar el disco ¿Quién tiene gripe? Levante la mona que tiene gripe Bueno, por si no lo han notado yo tengo gripe yo tengo gripe un poquito de comprensión se suena algo un poquito más de... Voy a traer un agua dulce también calientita Bueno, seguimos. ¿Quieren seguir escuchando más? ¿Algo como qué? ¿Un grupo? ¿Algún grupo? Cultura Ok, vamos a hacer una cosa Sal, Sal pidieron cultura, entonces vamos a cantar una cultura que la canta con otra persona Ok, a ver si les gusta ¿Qué dice así? ¿Qué dice así? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!